Si usted es un paciente ansioso en odontología o nervioso para los tratamientos odontológicos, esta es una información de bastante importancia para usted. Soy la doctora Nayara Figueredo, cifrana psilomacial, con más de 13 años de experiencia en odontología haciendo dolor. ¿A qué se refiere este tema? Es básicamente una técnica de anestesiología por medio de la cual se administran algunos medicamentos en forma intravenosa para que se te duerma mientras nosotros realizamos todos los tratamientos necesarios en cabida oral. ¿Qué hace mientras tanto? ¿Quién lo dirige o quién la mantiene? Todo el tiempo va a estar usted monitoreado por el anestesiólogo que nunca se va a retirar de al lado para mantener al paciente con sus signos vitales estables y con un adecuado aporte de oxígeno. Cuando usted le suspere los medicamentos va a despertarse de un sueño tranquilo y placentero y lo mejor, una de las grandes cuestiones, usted no va a recordar absolutamente nada del tratamiento. Recuerden, este es un muy buen tratamiento para pacientes de todas las edades, ansiosos y que tengan algún problema con la náusea o el vomito de la odontología.